¿Qué es el vino de Castilla-La Mancha? Este vino es un vino blanco, elaborado a baja temperatura, donde podemos observar que tiene un color amarillo dorado con reflejos verdosos. Debido a la fermentación a baja temperatura, comprobamos a la nariz que es un vino afrutado, fresco, en boca. Ahora, vemos que es un vino que tiene la acidez bien integrada y con un final refrescante. La temperatura óptima de bebida del vino está entre 8 y 10 grados. Es aconsejable para pescados y arroces. Espero que les guste. Buen provecho.